A Casado da exactamente igual lo que hagas, ya te lo han explicado, pero parece que no te quieres enterar. Te podías haber ahorrado fácilmente lo que habéis denominado, muy certeramente, un auténtico insulto a la inteligencia de los españoles. Vox se va a presentar en todos los sitios, pero va a hacer otra cosa, es que no va a ir de la mano con vosotros ni a buscar monedas de oro, como acaba de hacer con UPyN y con Ciudadanos. Eso para empezar. Para seguir, ir a un comentario que se ha hecho aquí encima de la mesa y que es lo que realmente está diciendo el señor Casado. Pero vamos a ver, Casado, ¿cómo que si votan a Vox le van a dar el gobierno a Sánchez? ¿Cómo puedes tener la cara dura de decir eso? Hombre, que lo dijeras de Rivera, que ya ha dicho además, su gente en los distintos reinos de taifas de Ciudadanos, ya ha dicho que van a apoyar a Sánchez y que jamás apoyarán a Vox. Y, por si no lo sabes todavía, por si no lo sabes, querido Casado, que parece que no te enteras de nada o te haces el tonto, no lo sé. El señor presidente de Ciudadanos se ha reunido con ese genio del mal llamado Soros y ya han pactado porque, además, en una cena en la que estuvieron el señor Vox y varios ministros del gobierno y una persona amiga mía que me lo contó, ya han decidido que lo que ha dicho el señor presidente de Ciudadanos es una filfa total y absoluta. Va a apoyar a Sánchez. Entonces, punto primero, punto primero, querido Casado, si algún voto no es útil dentro de lo que tú llamas pomposamente el bloque constitucional, es precisamente el voto a Ciudadanos, que es lo primero que tienes que decir. No voten ustedes a Ciudadanos porque Ciudadanos sí o sí va a apoyar a Sánchez en el gobierno y no te va a apoyar a ti, tonto de lava, ni va a apoyar desde luego a Vox. Así que esa es la primera reflexión. La segunda reflexión. Miren ustedes, señoras y señores, el único voto útil es aquel que impida la continuación de la demolición de España desde un punto de vista político, económico y social, como habéis estado haciendo tanto el Partido Socialista como vosotros desde hace ya un montón de años, que habéis llevado a España a un punto de demolición, como dice Arturo López Reverte en su nuevo libro que acaba de publicar sobre la historia de España. Eso es para empezar. Para seguir, aquellas personas, y desde aquí hago un llamamiento a aquellas personas de bien que votan al Partido Popular, el Partido Popular no vota por la vida, perdón, no defiende la vida, no defiende la libertad y no defiende la unidad de España. Que lo tengan ustedes claro, aparte de que miente y les ha subido a ustedes los impuestos, eso lo explicaré antes, como jamás los había subido en la historia de España sobre las familias, como jamás los había subido nadie en la historia de España en Tiempo de Paz. Pero digo más, no defiende la vida. Claro que no defiende la vida. Estos tíos dijeron que iban a quitar la ley del aborto y la han mantenido. Por tanto, no defiende la vida, señores votantes del Partido Popular. No defiende la libertad, porque estos tíos defienden la liberticida ley de violencia de género. Y ahora en Andalucía con uñas y dientes. Este tonto de lava de bonilla, con uñas y dientes, la está defendiendo. Y no defiende la unidad de España. Miren ustedes, en Baleares, este señor Casado, que es un mentiroso compulsivo o es que no se entera de nada, ha permitido la exclusión del español como lengua en Baleares, que la han prohibido. Y ha hecho exactamente lo mismo en Galicia. Y ahora mismo en Andalucía, los señores, el señorito que tiene ahí al frente, que por cierto es enemigo suyo, pero no deja de ser del Partido Popular, está haciendo todo lo contrario a lo que prometió. Y sigue la misma política del Partido Socialista. Eso para que lo tengan en cuenta. Y luego termino. Señoras y señores, en estas ciudades pequeñas que dicen aquí, ¿quién te ha contado a ti, Casado? ¿Quién te ha contado a ti que vais a ser el partido más votado? Pero ¿quién te ha contado a ti esa historia? El partido más votado en 8 de cada 10 de estas ciudades va a ser Vox. Por lo tanto, si se aplicara el camelo que estás contando, la gente, lo que tú llamas voto útil, que no lo es, por lo que se ha explicado aquí, sería votar a Vox, no votaros a vosotros, porque no vais a ser el primer partido... Mira, Casado, a ver si te enteras un poco y miras encuestas de verdad. Y las encuestas de verdad que hay por ahí dicen que Vox va a ser el segundo partido más votado después del Partido Socialista. Mi perspicacia me indica que el señor Centeno no es muy partidario del Partido Popular. Pero es una percepción que yo tengo. Esa es una percepción. Cada uno saque sus conclusiones. El Partido Popular... No, Roberto, que está entendidísimo. Ya, pero no. Para mí que no es usted partidario. Ya, pero vamos a ver. Pero es una percepción, ¿eh? El Partido Popular ha traicionado vilmente a sus votantes en el año 11 cuando prometió todo lo que prometió. Vale, vale, no siga, no siga. Ya, 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 que ha quedado claro. A ver. ¿Por qué razón este señor que dice, por ejemplo, que va a bajar impuestos, lo va a bajar? Si no has dicho dónde vas a sacar el dinero. Vas a hacer lo mismo que hizo tu indigno jefe, al que aplaudías a rabiar cuando dijo que de un presupuesto de 460.000 millones de euros no podía sacar, no podía ahorrar 20.000 millones y tenía que grabar con 20.000 millones a la clase media. Que ya, que ya, que ya, que lo ha dejado claro, que lo ha dejado claro, lo insisto. Está claro.